Como año y medio, ¿no? O sea, no conocemos, un poquito más de año y medio, no conocemos desde enero de 2016. Exacto. Ya la Asamblea Nacional tiene los cálculos del mes de agosto. Sí, el mes de agosto, bueno, lo vamos a publicar el día miércoles. Bueno, es lo peor que hemos visto hasta ahora, superando, pues, el 200% por mucho y, bueno, esto estamos hablando de que los precios se empezaron a triplicar. Claro. Y esto en solo 15 días del plan. Todavía no ha entrado en vigor, digamos, no se ha pagado todavía el nuevo salario mínimo, que va a ser, pues, la guinda de la torta, ¿no? O sea, va a ser la estrellita del arbolito, porque, evidentemente, eso se va a financiar con dinero del Banco Central. Yo, el día de ayer, estaba revisando la liquidez del Banco Central y ahí tenemos, pues, que la liquidez ha crecido después de la reconversión monetaria en 18,6%. Es decir, esa fue la cantidad de dinero que el Banco Central se emitió para pagar los gastos ordinarios del Estado la semana justo después que el señor Maduro había dicho, pues, que el déficit era cero, que no se han enredado con el Banco Central, pues, el Banco Central sigue aumentando la liquidez ya en 20% y aún no se paga el nuevo salario mínimo. Así que lo que viene es catastrófico. La poca credibilidad del gobierno, pues, la tiró por la borda, la mínima que podría haber tenido, que algunos agentes económicos le asignaron, se ha ido por la borda. ¡Gracias!